Alianza Bravo Pueblo no participará en el proceso de validación de partidos. Así lo anunció el coordinador de esa tolda opositora y diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, quien leyó un documento con la postura oficial de ABP de plegarse a la tarjeta de la unidad y luchar para defenderla. Lo que organiza el Consejo Nacional Electoral no es un proceso de validación de los partidos, es su propia relegitimación y la del régimen dictatorial que lo sustenta, a costa de la moral, la esperanza y el ánimo de un pueblo que ve con asombro cómo nos despojan impunemente de nuestros derechos a convocar un referéndum revocatorio. Informamos a Venezuela que para Alianza Bravo Pueblo lo urgente y prioritario es defender a todo evento la tarjeta de la unidad democrática, la de la manito, no colocar por delante nuestros símbolos particulares cuando lo que está planteado como reto superior es recuperar la democracia arrebatada y el derecho al voto conculcado. Lo que nos proponemos es restituir con el pueblo para lograr la convocatoria de las elecciones. Que Alianza Bravo Pueblo no va a participar en esta maniobra del Consejo Nacional Electoral. Vamos a salir en defensa de la unidad democrática. Nos declaramos militantes activos de la defensa de la unidad democrática con el pueblo de Venezuela para no engañar a nuestro pueblo. Blanco aseveró que la validación convocada por el CNE es una trampa y llama a todas las organizaciones que integran la unidad a mantenerse alertas ante maniobras sucias del régimen de Maduro. El Debato de la Unidad 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 de la Unidad. ¡Gracias!